Buenas, y un día volví, después de 5 años, 3 meses y 8 días, volví a YouTube. Hace rato que tengo ganas, pero yo soy una persona muy vaga, muy vaga a veces. Y ya suelo pensar en lo que me va a costar editar, me la baja mucho. Estamos acá, el día de Navidad, el 25 de Diciembre, el día del nacimiento del niño Jesús. ¡Ay, se comía la S ya! Estoy acá con una amiga entrañable, una amiga de Buenos Aires figura de la calle Corrientes. Vamos a presentarla así en mapa, porque después lo ven en el título. ¡Qué tanto! ¡Hola, amiga! ¡Hola! Hola a todos tus seguidores y a la gente nueva que se va a sumar después que vean este video. Para los que no la conocen, Daniela Ayele Megó. ¿Cómo son tus redes? Daniela Megó. ¿Así? ¡No! ¡Hola, acá cortamos! No, pero mi Instagram es la.meo.oc con 2K. Y el TikTok es Daniela Megó oficial. Muy bien, muy bien. Y nada, estamos yendo para la playa. El primer día es que vamos a la playa, porque todos los días llovió. Vamos a contarle a la gente que ya estoy desde el lunes 18. Ya estamos 25, una semana ya. Ya estamos 25 y todos los días llueve. Hoy es el único día que está lindo. Fui el hombre que más te duró una semana. No, me han durado un mes. Y bueno, me quedo todo el mes a ver si rompo el récord, hijo. A ver si rompemos el récord. Bueno, no sé, cualquier cosa la pueden ver durmiendo en la calle, acá en la playa. Ahora empiezan los días lindos. Así que... Con una carpita al lado del mar. Sí. Al lado no fue capaz que te lleve una ola, ¿viste? O en la plaza, porque me gusta a mí mucho la gente en la calle. Sí, igual vos con tu suerte viví una ola, te arrastró, te llevó, te rescató, tres bañistas. Pará, no, 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 no. Sabés lo que me pasó un día. Fuimos de vacaciones con los chicos a San Bernardo. Y yo usaba mi primer peluca, que era con flequillito morocha. Y bueno, yo saltando, saltando ahí en el mar. Tenía una gorrita y tenía los lentes. Entonces nada, yo salto y como soy peticita, que a mí me dio un metro cincuenta y seis. No como estos trabucos que me dan dos metros. Salto y cuando salto la ola me da vuelta y doy un giro abajo. Y se me salió la peluca, todo. ¿Te das obvio a Mendoza tanto giro en el agua? Pará, y yo agarro y abro los ojos y me empiezan a arder los ojos. Y bueno, la agarré así en el aire y perdí los lentes que le había comprado a un negro por mil pesos. Negrito, digo, esto que venden a la calle. Sí, acá son todos sensibles. Sí, porque hay que explicar todo porque si no después la gente se enoja. Muy sensibles son. Bueno, y ahora espero no meternos en agua porque esta vale ciento cincuenta mil pesos. Así que bueno, acá estamos yendo todavía para la playa. Igual ya llegamos, eran cinco cuadritas, seis cuadritas. El día está lindo. Ay, está tanto, le vas a dar al labio, chica. Mira, los labios. Le tendría que haber dado un poquito a la presto barba, ¿no? Sí, un poquito más. Lo que pasa es que me hice el láser hace cuatro... No, cuatro días. ¿Cuánto hace que estoy acá? Una semana. Bueno, antes de venir me hice el láser. Entonces nada, es como que tengo como muy marcado porque soy blanca. Amor, todas nacieron con barba. ¿Qué no se hagan acá? Se hacen toda la lampiña, nena. Ocho horas están. Te juro. Aparte no salen sin filtro. Acá estamos en 4K, en HD, amor. Sí, es otra cosa. Más de 4K, ¿cuántos tienen? 28K. 28K. Hay que salir así, sin filtro. Che, filtro, vamos, vamos. Vamos, de última nos mata. Podrán. Para que se me escapa un huevo. Atropellada ahí. No, escuchá. Igual te digo que pensé que no me iba a comer nadie porque viste que dicen que soy un loco. Que la peluquita de plástico que lavaron. No descansé. No. Te juro que, ¿cuándo paré? Y sin pagar, porque muchos dicen, ah, la mego paga, la mego paga. No, no tengo un peso. Sin un peso. No tengo un peso. ¿Acaso se puede dejar el alias en YouTube? Sí, puede. Ah, bueno. Después les voy a dejar mi alias acá en YouTube. Sí. Lo vamos a dejar acá abajo. Diría, diría la mego, ayuden men. No, 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 igual. Ay, qué lindo. Mirá, viste. Las plantas, muestra. Toda la planta, te arranca la cabeza con el aire en el estacionamiento. Igual nada, no puedo creer que me coman tanto. Creo que soy la más. Yo tampoco, ¿eh? Soy la más comida de Mar del Plástico. Yo te lo mostré. Sí. Tengo una mezcla entre pan piti, no li a pompa. Sí, es como. Y pachano. Y pachano. Te juro. Pero bueno, estás comiendo bien. Vamos. A ver los ojos. Vas a volver con 20 kilos más. ¿Qué es lo que estás comiendo acá? No. Tengo un desgaste físico. Estoy dando mucho colágeno. Porque me estoy comiendo gente grande. No es grande, pero 35, 37. Bueno, yo tengo 33. Ay, me haces, ay, me haces. Ay, me haces. Cruzando ahí la Colón. Mirá, la tan chiquitita, pobrecita. Bueno, acá estamos en la plaza. ¿Cómo se llama? Está en Colón. Colón. Bueno, y ya no me haces algo. Igual te digo algo. ¿Qué? No hay mucha gente. Ay, no te caigo. No hay mucha gente, ¿eh? No, está tranquilo, la verdad. Vamos a ver ahora cuando bajemos a la playa si hay gente, pero la verdad. ¿Querés que sea el tobogán? No, no, gracias. Te ponés un tobogán. No, yo creo como los dibujitos me quedan la trucadora enganchada ahí. Y creo que... Sí, no. Aparte ya cuando te abra de pierna para ponerte en el... Ahí te sube y baja. Traje la riñonera. Muy de trabuca esto. Igual, ojalá que haya gente en la playa. Mirá la calesita, qué linda. A la mego la traían aún así a género verde. Los fierros todos oxidados, las maderas todas podridas. No, no, no. Vos, la calesita está... Sí, está oxidada todo y no gira. Vos tenés que girar alrededor de la calesita. Ah, la calesita está estática y los nenes giran alrededor. Claro, vos vas dando la vuelta vos alrededor de la calesita. Mirá vos. Bueno, ya estamos llegando. Ahí les vamos a mostrar cuando estamos bajando al mar. Porque la plaza esta es una pobreza, parece la droga. Pabllo. Podrán, podrán criticar. Mirá, allá el casino. Elote provincial. Y yo. Y acá la mego y los lobos marinos. A la tini le íbamos a traer, pero yo tenía miedo que la acompañen con un lobo marino y la quieran devolver al mar. Pobrecita, debe estar descansando ayer. Parece que le dio el chupi latino y terminó tirando. Parecía dura, te juro. Y le mandó un video acá a la mego. No podía ni hablar. No le entendíamos nada, pobrecita. Cuando hablaba. Borracha, drogada. No sé con qué estaba, pobrecita. Pero bueno, ya llegamos, ya llegamos a la playa y... Ahí les mostramos. Mirá, ahí estamos llegando. La ley anti-piquete. Parece que sabían que veníamos. Que veníamos. Que esta piquetera. ¿Cuántas patrulleras está ahí contando? Tanto patrullero va a tener. No, Manixo, hay más de 50 patrulleros. Después dicen que no hay seguridad. Esto tendrías que grabar con el teléfono para... Mirá, mirá, mirá. ¿Ay, por qué tanto? Como en oro verde. Ay, diciendo a los chicos que no me pierdan el documento que salta todo el... Me decía el amigo. Mirá, las nuevas. Mirá, los patrulleros acá, todos nuevos. Allá en oro verde están arriba del caballo. Los tipos. Dos arriba de un caballo. Todo es tartarapa. Al otro lado vamos. Ya quiere ir para la Bristol, la villera. Ella dijo, no, a mí me gusta la Bristol. Cuando yo pensé que no se podía hacer más bruta, me dice el amigo. Mirá qué oscuro que está allá. Debe ser que está... Está más hondo. Le digo, no, boluda, son las nubes. Pero bueno, hacía esa. No, boludo. Ay, chicos, nos grabamos la parte que estábamos bajando acá. Porque me puso a hablar con un policía. Pesada, pesada. No, y me olvidé del video que estamos grabando. Bueno, y bueno, me conocí mañana, bueno. Sí, cuando dijo que veía tu video de TikTok. Bueno, así que le mandamos un beso a Claudio. Esto ya se lo quería levantar, dice. Dice, mañana qué hace, operativo sol. No, pero Claudio era de La Matanza y vino a trabajar acá. Dice que me conoció por la mujer, pero la mujer ya se separaron. Para mí que la conoció en el penal, esta. No, nunca fue en el penal. Cuando estuvo detenida, el otro era ahí, el... Ay, no, son todos... Son todos aquí en el penal de hombres. Dale, vos, te olvido. Escuché que estas piedras las pusieron con un camión. Para que no golpeen todo esto. No, andás a ver, calculo que sí. No, creo que hayan con una carreta y las llaman. Pero, como que se unieron las piedras, ¿o no? No, estas piedras deben ser naturales. ¿Ahí? Pero estas, mirálo. No sé, eh. Aquellas sí, las colleras sí las ponen con grúas, todo. Pero estas enormes son de acá, calculo. Mirá lo que es esto, esas piedras. ¿Las trajeron con camiones? No, pero es, bueno... Acá, instruyendo, se dice... ¿Instruyendo? No sé qué. No, no sé, al amigo. Bueno, pero no sabía que eran tantas piedras. Sí. Me parece raro igual que sea todo piedra. Porque vos cuando cavás, es todo tierra, todo... ¿Tienes que cavás? No, pero no puede ser que sean estas piedras que estén abajo de la tierra. Ay, no, yo quiero que alguien lo explique. Discovery Channel con el amigo acá, hablándola solo. Ah, mirá la feria de oro verde. Sí, a ella le encanta todo. Hola. ¿Cómo va? Todo lo que... Así está todo el día. Ahora la muerde. La agarra... La agarra rabia todo a las perritas. Están grabando un video para YouTube. Pobre... Pobre... Pobre la... La perrita. Ay, Dios mío, hijo. Igual no llega a este. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mira la maltratadora de perro. Pobre, así estábamos recién. Recién con el policía. La paro, la freno, se ponen a charlar. Sí, no sé cómo va. ¿Vieron que no maltrato a los perros? Lo que pasa es que yo me hago un metro cincuenta y seis soportes. Y la queso. Yo vi que lo pateaste un poco. No, no lo pateé. Entonces me confundo con una caniche. Y se desespera a los perritos. Una chihuahua. Bueno, no importa, pero chiquita. Sí, las caniches son simpáticas. Chihuahuas ladran, son pesadas. ¿Qué hojas lo tenía el chico? Si ves este video, ¿no es hojaso? Sí. Igual para mí que eso te mantiene. No quisimos decir nada, pero... Pensamos lo mismo. Pero un golcito, reina. Estás para algo mejor. No, igual era linda. Sí, obvio. Igual todo esto es humor. Sí, somos humoristas. Queremos a humorear. Humorear. Ah, después me... Sí, bueno, ¿qué vamos a mostrar ahora? Acá ya estamos llegando a Varese. Con B corta. Después te pone firma playa Varese con B larga. C. Todo, todo, cualquier. Todo al revés. Bueno. Acá donde se hizo. Acá se hizo la fiesta el otro día. Acá había que venir. ¿A dónde? Acá, boluda. Ah, la del león. No, la de Cosa, esa que me dijiste, la fresca. Ah. Estoy emocionada. Siempre te pasa este bar que te frenan. A veces para saludar. Es del lindo, el amor de la gente, sí. A veces para saludarte. Quiere decir que hice las cosas bien. Ya empezaba. A veces para pegarte también te frenan. No, me corren, me esperan afuera. Sí, no lo guardé ni a hablar, dile. No, no lo guardé, no tengo sentido. No, no, no. No, no. Podrán, esta desgraciada, le digo, mirá qué lindo quedan los trajes de neopren, de los surfistas. Estamos acá, ya estamos acá en la playa, mirá. Ah, está tan lentita. Y le digo, mirá qué lindo quedan los trajes esos de neopren. Me dice, te lo ponés, vos pareces Kiko la ballena. Joderán ser tan guacha. No, pero había una ahí que parecía una poca. Imaginá que yo los brazos, la espalda, el bulto. No. Las muñequitas quedan un poroto. Ya no sabía por dónde ocultar nada. De culo, con el vestido de noche, amor. Divino. Che, y vos tenés alguna anécdota así en la playa, algún recuerdo lindo. No, no es lindo. Tengo uno, porque cuando nosotros éramos chiquitos, mi mamá nos traían un tren, que era de madera, tipo antiguo. O sea, de carbón. Sí, no, sí, era de madera. Vos tenés nada que ver con la hora. Las fotos las tenía, pero bueno, a ver, las borró, las prendió fuego, bueno, la agarró una crisis. Ay, ay, me mojo. A ver. Ay, qué calentita. Ay, me moché en esto, ¿no? No, sí, me perdí. ¿No trajiste la revera del Dibu para cuando era chiquitita? No, talado. ¿De cuando era chiquitita? Me perdí, yo tenía pelo, todo con flequillito, rulo, así divino. Y pensaban que era una nena. Entonces empezaron a aplaudir, aplaudir y todos empezaron. Una nena perdida, una nena perdida. Y mi mamá estaba fumando ahí, divina. Mientras Coco estaba por allá con mi otro hermano Cristian. O sea, el guardavíete llevaba arriba y todo aplaudiendo, encontrando, buscando a los papás. No, de las manos llevaba. Era una basura, ya, de chiquita estaba así, le tiraba arena a la gente, todo. No, la querías llevar arriba. No, y bueno, una nena, una nena, me habían confundido con una nena. Y mi mamá sentada y dice, madre, ¿qué haces ahí? Miren mi mamá. Es mi hijo. Ay, pensamos que era una nena, no sé qué. Ay, Dios. Ya de chiquitita. No, porque de chiquita la tenía chiquita. Entonces me ponían esas bombachones de... Claro, y no se me dotaba nada. Pero, para tonta, esa trucada de chiquita estaba. No, pero cuando era chiquita la tenía chiquita, no, no. Bueno. Después estaba desarrollada. Vale, después hay que poder dormir. ¿Qué? Hubo un miedo después de toda la animación, ¿eh? No, bueno, no me pasó nada. Después un día mi mamá estaba muy bajo el mar y... Ay, démos la vuelta. Estaba muy bajo el mar y... ¿Viste que se hace como... Como unas... Como unas... ¿Canaletas? Claro. Y veo que mi mamá estaba sentada así, haciendo así con el agua. Y por allá veo que flota un sorete. Digo, mamá, está lleno de caca acá. Callate, pelotudo. Me dice que estoy cagando. Sí, era ella. Estoy descompuesta, me dice. Mami, pero estamos a dos cuadras. No llego. No, no sabés cómo flotó si el sorete. Sí, vos pensaste que era de otro. No, pensé que era de otro. Pero después no tengo así mucha experiencia. Ahora de grande capaz que tengo algunas, pero no... ¿Qué calentita que está el agua? Ninguna que pueda contar en YouTube. Claro. Mirá qué lindo. Seguro que algo va a pasar ahora cuando vayamos a la escondida. Y después en el próximo video lo voy a estar contando. Ya está recalentita el agua. Ojalá que se me cure el osombo. Porque me falta una uña. Me falta un dedo casi. No se puede mostrar. Me están podridos, ya casi le falta el dedo, pobrecita. No, ahí estoy. ¿Se puede mostrar que me falta una uña? No, no mostré. Ay, me estás mojando toda. Mirá, ahí los surf. Estos hacen stand-up paddle. ¿No podés mostrar que está re fuerte? Que está con la novia. ¿Dónde está allá? Mirá. Dios. No, había varios igual. ¿Y vos alguna para contar? Yo de la... Alguna graciosa que te hayas perdido. No, algo. Ah, una vez. Ay, tengo una graciosa. Ya la conté, ¿no? La de la peluca que di dos vueltas. Sí, ya la conté, boludo. Sí, la conté. Yo una vez había ido a una playa nudista en Brasil y había todo un bosquecito. Y yo dije, voy a ver qué onda. Nunca con ropa. Y empecé a seguir, viste, ahí. Y subía, subía, subía en medio del bosquecito. Era las seis de la tarde y ya tenía que volver. Cuando empiezo a ver, eran dos árboles. Árbol, árbol. ¿Cómo árboles? Claro, era un bosque en la playa nudista en la zona de Levante. Sí. Y no sabía por dónde volver. Y te metí al bosque. Estuve como 15 minutos ahí dando vuelta en el bosque. Te juro, un miedo. ¿Alguien perdido ahí está? Yo dije, en Brasil, perdido, en medio del bosque, en la Amazonas. Yo ya me creía Tarzán. Tarzán y Chita, estábamos las dos. Y de pronto veo un viejito que iba caminando en el bosque. Nunca tan contento de ver un viejo. Y agarré y lo empezó a seguir al viejo y salimos. El viejo sabía el camino, viste. ¿Y era si Natu estaba con vos? Novia con el viejo. Se iba, le preguntaba qué auto tenía. Claro, ya le manejaba las tarjetas, todo. Besita a Natu Candy, nuestra amiga. Natu.candy.oc Le daba cualquier Instagram. Pero bueno, son cosas que pasan en las vacaciones. Natu Candy oficial. Mirá qué es el... ¿Qué padre? Es este, mirá cómo te miraba esa recién, el de negro. Esta se pasa, vamos caminando. Nos cambiamos de playa, porque la playa estaba... Ahí estaba Topami. Sí, sí, era reunión de jubilados. No, pero había mucha arena en todas las playas. No, les cuento que yo me maquillé. Él me dijo, no te maquillas para ir a la playa. Me puso un gloss y me quedó toda la boca, todo con arena. No, no lo sabe. Parecía dos milanesa. Mirá cómo entrenan. Sí, bueno, íbamos recién caminando. Viste, ella de lejos no te ve nada. Dice, no, yo no veo, yo no veo. Miopía, tismatismo, todo. Yo no voy a ver, mirá allá. Recién me dijo, mirá ese de Violeta que está en la reposerita. Tenía un lago marino muerto. No, chicos, que era impresionante lo que tenía. Estuvimos, 15 minutos nos quedamos parados. Mirá, se les pasaba la... ¿No me echaba a Guadavira? Se les pasaba el día. Estamos acá ya saliendo de lo que es Varese. Yendo para Playa Chica. Vamos a Playa Chica, ¿ahí dónde? Yo me quiero tomar un Daiquiri. Estaba desde hoy con el Daiquiri, el Daiquiri. No, porque no doy más que escuro. Nunca un agua, un... Una gaseosa, siempre con el alcohol, vos. No, porque me... Enfocá adelante. Le gustó, se enamoró, dijo. Ah, me quiero sacar todo. Esta ya se quiere quedar en tanga, acá, subiendo. Siempre queriendo llamar atención, se choca a los tipos, hace la que no los ve. Ay, qué lindo viejo. Qué lindo viejo. Recién íbamos caminando y no le dice... Ay, la puta madre. Hola, la mego, le dice. No, 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 esa ahí. No me gustó. Sí. Tenía acá como una deformidad. Ay, era lo que menos le vi. Esta después agarra el otro ya, en la matanza le faltan todos los dientes. Esta tiene la deformidad, acá un huesito, un sobrehueso, ya no le gustó. No, no, pero ya si estás de paca. Tío. Puedes decir que esta le ponen poca gana. Ay, hay impresión. Sí, mira, está. Vamos a mostrar un poquito. Qué lindo que es Mar de Plata. Este es El Cabo. Este edificio, El Cabo. ¿Sabés qué tiene en supermercado todo acá dentro del edificio? Ay, es padrón. El de Grinda, qué parecido es. Sí, no sé a cuál de Grinda. Mirá. En el verano, ahí arriba del coso dice blanco, se pone uno a hacer unas cosas con soga. Sí, qué re loco y un día se va a caer. Le hace parecido, le hace lo más o no es él. No sé, nena. La linda espalda. Y acá abajo, ¿cuánto puedo ver la historia de Mar de Plata? Conta. Vivía un hombre que vivió un montón de años acá. Entre las piedras había hecho una casita. Porque cuentan de que el tipo era marinero, viajaba con el hijo de 13 años. Y un día tiene una tormenta, los agarra y el chico se cae del bote. Nunca más lo encontraron. Y el tipo desde ese momento se quedó acá en las piedras. Diciendo que esperando que el hijo volviera. Quedó medio, medio, medio por ahí, no sé. Y vendió lo que tenía en su casa, todo. Y se vino a vivir acá frente al mar. Para sentirse más cerca del hijo. Y vivió un montón de años y la gente venía, iba, volvía. Y le traía cosas, libros. Todo lleno de gatos, perros. Están todos drogados ahí entre las piedras. Nada que ver, pero linda la historia. ¿Qué, acá se puede bajar? No, que va a bajar acá. Sí, puede bajar, pero no hay nada. Esta ya se quiere venir a la noche acá. Ya me la veo frenando con el autito. Tuki, 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 tuki. Entre las piedras. Esta estábamos viendo que hay para allá. Sí. Ay, ¿pero es lindo hasta la estalera? Sí, nena. ¿La que llevo? No, está realto acá. No, mirá, mirá. Se abre otra parda. ¿Te vas a hacer mierda, chica? Esta india, gata. No, yo me voy por las piedritas. Yo no soy un chico salvaje, esta, pues. Está acostumbrada a saltar de techo a techo. De chapa a chapa. No sé, en otra vida fue... ¿Cómo se llama? Hacía pancur en otra vida. Por eso es que tienen las piernas tan marcadas, ¿viste? ¿Podrán ser pancurera? Mira, la distancia chiquitita. Un metro cincuenta de amor. Tanto que jodió que quería venir acá a las piedras. Está viendo. Está viendo a ver. ¿Qué es? Se escondió el chico. Ay, qué lindo. Nunca me había metido por acá, ¿eh? Dijo el amigo, mirá, está re hondo allá. Mirá cómo está todo negro. ¿Cómo le gusta a esta? Todo lo que es encombros, lugares abandonados. Ay, a ver. No, 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 no. Sí, 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 pero no, no es el hijo del que yo te digo. Ahí está, todo medio abandonado acá. Mirá esta, donde me hace pasar. Ay, cará, que quiero. Sí, yo ya no estoy para estos trotes. Ay, yo acá. No vamos a llegar más. Tenemos que ir a Playa Chica, Playa Grande. Mirá la frena. Bien, que pasa acá, me foto. Ahí está encima, hija de puta. Les cobra. Le dijo, chicos, anda pesita por foto. Dijo, bueno, dale, está bien. Le hago tres pies por las dos. Ahí está. Mirála cómo trabaja. Así que nada, fuimos recién a Las Piedras. Ahora yendo para Playa Grande. ¿Por qué sabés que está fresquito? Por eso me puse la camperita. Está fresquito. Bueno, sí, está todo fresco, pero hay mucho viento. Ahí está, no vamos a llegar más, chicos. Otras seguidoras más. Es la cuarta vez que nos frenan. Está bien, igual, no nos mal está. Yo sé que son los gajes de ser amigos de una famosa. Sí, pará. Ya, quiero que me guste la lengua, vos. La gente era de Tandil y vio mi historia en Instagram que estaba por acá y me estaban buscando con el auto. Y nada, hoy ya se volvían, así que me estaban buscando. Divina la chica. ¿Te dieron los 3.000 pesos? No, no le cobré. Eran de Tandil, dice. Nos estamos volviendo porque justo tenemos para la Nasta. Estamos más secas. Bueno, está bien, no te los cobré. Le dijo, muy generosa la amigota. No, le di 5.000 para la Nasta. ¿Le diste vos para la Nasta? Sí, obvio. Obvio que sí. Aparte, me sorprendió que te dijo, pero qué linda que sos, nada que ver a lo que salís en cámara. Pará, me quería sacar una foto en el sol. Digo, poneme la sombra, no me quemé. Mira, mira. Pero no importa, ¿qué pasó? No, les estaba mostrando. Estas torres hermosas para los que no conocen Mar del Plata son las del arquitecto César Pelli. Pelli. Bueno, el que sale acá abajo me pone en los comentarios. Son muy lindas. Estas son las, todas muy lindas. Pensé otro que era con... Mirá, dicen transformabilitada para... Bañistas, y no, ¿qué te va a meter acá? Ah, por acá abajo podemos ir. Claro. Sí, sí. O sea, no podés meterte al agua a bañarte. No podés meterte al agua a bañarte. Sí, no podés meterte al agua a bañarte. No podés meterte al agua. Tanto le va a gustar el agua a esta. Ay, aquí no mirá uno, ¿verdad? Te lo robo, amor, si me saco la ropa. Estás el lomo que tengo. Amor, 90-60. 1,50. Le decía todas las medidas. 1,50 de altura. Mirá, parece una cabrita de los montes suizos, de los alpes suizos, saltando de piedra en piedra. ¿Cómo se nota que esta es india? Está acostumbrada. Yo no, yo levanto una pierna, le pido permiso a la otra. Mirá un tacho, cuando me ponen la basura. Que querías uno más grande, ¿lo llevamos? Pero no me entra en la casa eso. ¿Te hicieron? Pero para afuera. No, buscate ahí para dormir adentro del tacho. Mirá, un paro de coso, cuando vas haciendo. Acá, boluda, te podés venir aquí a unos días. ¿Ves? Mirá, mirá, acá está armada. Ay, te juro que bajaría. ¿Cómo le gustan todo esto? No se puede bajar. Sí, allá. Estos lugares todos rotos, le encantan. Yo le digo, vamos acá al edificio de César Peli. No, vamos ahí a los escombros. Mirá, boluda, tú no la... Mirá, tiene pesa. Casero para hacer pesa. Viva alguien ahí. Todo tumbero, nena. ¿Qué querés hacer ahí? Pero es tumbero eso de preso. Mirá la chava que se le borró. Se le borró a la de TikTok a la china. Se la podemos llevar. Se la vamos a llevar. Mirá qué lindo los pisitos esos. ¿Qué rara? Esa... Esa... Acá era una casa, boluda. No, acá era un café. Claro, y se lo comió el mar. Lo rompieron todo. Sí, había un café acá. Se lo comió el mar. Ay, me hagan a la duradarillaza. No sé qué hará la garita esa ahí de madera. Y es la policía para que controle. ¿Se da? Sí, qué lindo se ve, ¿eh? Hermosa Mar del Plata. Ahí le voy a contar un poquito al amigo que no sabe mucho la historia. Ahí está de Playa Chica, toda esta escalinata. Era una zona de levante del colectivo antes. Venían todos los viejos. ¿El 620? Que esto fue en el 85, vos tenías como 15 años ya. Ah, de la comunidad. De la comunidad del colectivo 620. Ah, ¿qué colectivo? Bruta, bruta. Bueno, del colectivo LGBTQ+, retro. Acá vos ibas y estaban todos los tipos. Con tanga, zunguita. Levantaban y después se venían acá abajo. Dicen las malas lenguas que acá abajo hay cuevas donde... No sé si las seguirán haciendo, pero antes hacían cosas. Sí, hay cuevas. O sea, se metían todo por ahí. Y tenían relaciones sexuales. Y más allá estaba la playita, Playa Chica, pero que hoy no hay ni arena allá. Y también era como la playa gay de Mar del Plata. Seguimos reportando. Ahora ya estamos en la parte de Playa Grande. En la parte de los barcitos está muy lindo, la verdad. Bastante tranquilo. Acá donde vienen a hacer surf, la escuelita de surf. Esta ya se quería subir a una tabla. No, nada que ver. Decía alguno que me enseñe. Yo vine a me atender acá. Acá en este mismo lugar vinimos con Natu. Mirá qué lindo. Me atendieron súper bien. Este es el de Mr. Jones. Son varios los lugares. Ahí están la escuela de surf. Estas carpitas carísimas. ¿Qué ganas? Un departamento pagas por cada carpita de lona esta. Pero toda la temporada es no. Sí, podés como pagar por día, 15 días, un mes. Yo tengo un amigo que dice que pagó 350 mil pesos. ¿Puede ser? ¿O es mentira? ¿Toda la temporada? No, todo enero. ¿Enero solo? Sí. No sé. ¿Es mucho? ¿Es muy mentiroso conmigo? Para ocho personas me dijo. ¿Es muy mentiroso conmigo? No, tiene plata igual. Bueno, puede ser entonces. Mirá qué lindo. Este está lindo. Pero podés sentar, comer algo, tomar algo. ¿Querés tomar algo? Tomemos algo. Y mostramos los platos. Bueno, a ver dónde. En Mr. Jones me parece que habíamos ido con Natu la vez pasada. Hay uno más para allá, que creo que es aquel, el de la fondilla roja. ¿De bruto? Que es lindo, sí. Puede ser el de bruto. ¿Qué me habías dicho recién vos? ¿Qué? De que nunca te habían hecho caminar tanto. No, nunca caminé tanto porque con Natu veníamos en auto. Encima, vos me querías hacer subirme al colectivo. Sí. No. Te voy a hacer subir al colectivo, ¿sabés, no? No, prefiero volver caminando otra vez. Igual me duelen los músculos. Si llegamos a los 10.000 likes, te subo al colectivo. Bueno, hacemos un video en el colectivo. Vale, volviendo. ¿Cuánto no tomamos colectivo? No, no sé, como cuatro años. Y no sé si no sabemos. Creo que sí, creo que sí, cuatro años más o menos. Mirá qué lindo está. Me dice, nunca caminé tanto. Ya vamos como cinco kilómetros caminando. Sí, pero vine con esta sofota. Ya, muñeca. Me falta una uña. Viamos que le mandamos un beso ahí. A la gente. Siempre en las auspicias a las chicas. Sí, las chicas me calzan todo el año. Tienda de casado, Giovanna. Ahí en Gregorio Las Ferreras. No, pero tengo que decirme, ¿viste? Sí, a mí que me matan Giovanna. Porque todo bien. No, después le vamos a hacer... ¿Qué cosa que te... Una javaiana o algo? Claro, que me matan en las sofotas. Pero a mí me calzan todo el año. Manolo. Una fila para hacer... Te dije, vamos a hacer... Vamos a Manolo. Ni en peda hago una fila de dos horas. No, ni en peda dos horas. ¿Están tranquilos los baños acá? Oye, esta ya se quiere meter a las teteras, ahí en los baños. No, 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 no es el barrio esto, ¿eh? Bueno, bueno. ¡Más de un poco! Diría en la época, que nada. No, sí. Escuchen. Lo que me sorprende capaz que debe ser por la fecha, ¿no? Pero no hay nadie. Sí, está bastante tranquilo. Igual hoy 25 también está cerrado todos los comercios. Son pocos los que están abiertos. O va a estar tranquila la temporada. O a partir del primero esto explota. Los trenes los vendieron todos, así que por lo menos enero va a tener... Ah, sí. Ojo, pero eso solo lo vieron a vender. Yo vivo viajando en tren. Todo el año viajo en tren. Ahora es que no se consigue. Es una manera de decir. Acá paramos un ratito en Playa Grande. Estamos en Mr. Jones. ¿Cómo te pareció la atención? Divina. Las chicas súper, súper copadas. Pero justo hace, bueno, cambió de turno. Le dimos la propina a la otra, que no nos trajo ni el vaso, la equivocada. Chicas, si ven esto, bueno, la propina era para ustedes. Le dejamos 5.000 pesos de propina para la chica. 15. 15 le dejaste al final. Sí, lo que ganó la gente. 15. Y no mostramos nada, pero igual el daiquiri divino. Yo le dije que ponga mucho alcohol. Quedó riquísimo. Y el tostado de pan árabe, jamón y queso, riquísimo también. Las chicas que atendían acá, muy buena onda también. Divina, un lomo. Está mejor que la dueña. ¿Qué miraste? Amor. Le gustaste. Le gusté. Le gustaste. Pasa siempre. Escuchá. Dijo que acá en el boliche. Sí, mister. Yo le dije, dejan entrar a travesti. Le digo, me digo, ¿sos persona? Y a veces sí, le digo yo. Y me dice, entonces sí. Bueno. Pero igual quiero decir algo. Yo vine en enero y estaba explotado. Capaz que llega la gente el 31, pero no hay nadie. No hay nadie. Ni en la playa. Ahora en estas fechas siempre hay gente igual. Sí, obvio. Muchos vienen a pasar 24, 31. Pero no se ve nadie en la calle. O sea, desde que nos fuimos caminando hasta la playa no había nadie. Las playas re vacías. Ahora vamos a mostrar un poquito. ¿Podríamos mostrar un poquito cada barro uno caminando? Nos sorprendió justamente, ella es muy de fijarse en esas cosas. Viste, comercio, mentalidad empresarial. Y vemos que está todo muy vacío. La verdad que... Yo me fijo todo. Los precios, los precios. Los precios me... No, no me fijo tanto los precios. No, pero los precios están caritos también, ¿eh? Ahí ya salimos de la parte de los bares. Están todos vacíos. Los bares todos vacíos. Miren lo que son las carpas. Re vacías. Las playas. La parte de allá. Esa parte de allá, en Playa Grande, siempre está re llena. Mirá que lindo. ¡Mira que lindo! ¡Qué hermoso! Y... Siempre está re lleno, está re vacío. Más vale que empiece a llegar gente esta temporada porque lo van a comer los piojos. Pero sí se nota. Autos hay, pero no se ve nada que ve con otras temporadas. Toda esa parte de ahí está toda llena. Allá, lo que están en las... ¿Cómo se dice? En las carpas. En las carpitas. Pero después lo que es público. Mirá lo que es público. No hay nadie. La parte pública no hay nadie. O sea, mira, no se está re lleno. Está todo vacío. Sí, nos sorprendió eso. Veníamos viendo, también venían comentando. No sabemos si es que no hay plata o la poca plata que tienen la están guardando. No sé. Un poco desoladores para el panorama, para la temporada. No hay ni autos hay. Sí, ¿y cómo viene tu vacío en el Mar del Plata? Contanos un poco. Bien, yo todos los días me estoy en una cita diferente. O sea, todos los días me voy con una diferente. Bueno, ya repetí porque, bueno, a veces se repite. Fue el único que repetiste. Sí, el único. Pero porque tiene auto. Los otros no tienen auto y no pueden. Uno la vino a buscar en la bici. Le dice, dale, subíte al caño. No, me trajo un almohadón. No, pero me trajo un almohadón. Bueno, sí, pero igual. Me trajo un almohadón retierno. Para eso es que te pague el Uber. No te vayas en la bicicleta del caño. Es un montón, nena. Es que no conozco. Mirá el turro. El Moneda. El Moneda, dice. Le mandamos un besito al Moneda. Che, pero si te sorprendiste del Levante, la aplicación naranjita. Sí, sí. Demasiado. Sí, sí, sí. Mucho levante. Mirá que para que digas que no, gracias. Oye, no. Mirá, esa es la parte pública. No hay nadie. No hay la pública, no hay nadie. Ahí estábamos nosotros recién. Mirá, todo vacía a las mesas. Locaciones lindas. Yo estoy laburando todos los días, pero... Ella aprovecha, va... Va a tomar un cafecito con la Agustina Alonso. Con la Tini. Disfruta. Después se encontró con otra amiga también de TikTok. Hay mucho influencer tiktokero acá en Mar del Plata. Me gustan los billetes. ¿Para dónde estás grabando? ¿Aca? Ay, hace mucho frío, gente. Pero igual me gusta que no haya tanta gente. Vamos a seguir. Vamos a seguir caminando. Chau, contenido. ¿Qué dijo? No sé qué es que te conoce que estuvo con vos, me parece. No, dijo algo. Me escuchas. Algo de contenido. Sí. Aguante el contenido, algo así. Claro, algo así. Está lindo el día igual, por más que esté fresquito o no. Sí, el like-killing me levantó un poquito. Sí. Digo, hacerme locura. Es tuyo. Ponerle mucho alcohol, le dije. Para mí un poco más le ponía alcohol etílico para que te peguen más rápido. Igual estoy como un poquito amareada. Tengo miedo de caerme para allá. Si ella se cae, llamamos a me. Mirá la aloe vera para cuando se me enzaman la cola. No, esa no es aloe vera, chica. ¿Qué es eso? La aloe vera tiene pichas. Mirá todos los bichos. Los pájaros. Ah, ay. Estoy mareada, perdón. ¿Estás embarazada? Sí, un poquito. ¿A cuánto andás a ver ahora de quiénes? No, le piso el auto. La rompo todo. Le quería pisar. Siempre quise tener una vez. Como nunca pudo tener ese auto, le quería romper el auto. Está envidiosa, mirá. Mirá esto. Todo es vacío. ¿Todo, chicos? Todo es vacío. Yo no creo que sea. ¿No puede ser que a partir del primero, viste un lote? Porque viste que para irse a Brasil está muy caro ahora. La gente que más o menos puede ir a Brasil. Vamos a ir a ese vuelo. Tenemos... Ay, Dios, qué grita. Mirá, le están gritando del lado del auto. Gracias. Ay, podrán gritarle. Ya, yo he escuchado a Daniela, Daniela. Bueno, seguimos grabando. Sí. Yo pienso que esto para enero va a estar explotado igual. Porque aumentó mucho para irse afuera. Uruguay, Brasil y demás. Sí. Entonces toda esa gente que se iba allá, que estaba un poquito mejor económicamente. Igual para mí la gente también va a tratar de guardar un peso por la muda. Bueno, pero para la clase media que iba a apuntar el Este, Brasil y demás, para mí, este año es más de plata. Puede ser. Ojalá, esperemos. Hasta los meses aumentaron igual. Esta ya se quiere quedar hasta el primero de marzo. Va agregando, va agregando, va agregando. Bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta ahora. Esperemos que lo hayan puesto tipo podcast. Viste así de fondo, mirá, se ponen a barrer. Claro, que nos hayan acompañado en este día hoy de playa, mostrándole un 25 de diciembre, cómo está Mar del Plata. Yo me divertí mucho, me saqué muchas fotos, el Daykiri estaba riquísimo. Acá les vamos a dejar las redes sociales. Vamos a decir las redes. A mí me buscan como Banixo en todas, en TikTok, Banixo O con doble O. Vos sos. En TikTok es Daniela.meo.oficial. Y en Instagram es la.meo.oc con dos K. A mí en Instagram Banixo solo, sí, hace caso. Gracias por haberse quedado. Si les gustó. Bueno, tenemos que hacer el del colectivo. Yo viajando. Compartan, compartan el video, pásenselo a los que saben que por ahí les gusta este tipo de contenido. Y que se suscriban y pongan me gusta. Y ayuden con los me gusta también. Si vemos que funciona, hacemos una yendo a la playa. Lo están mostrando un poquito ahí. Con el micro y todo. Ahí es micro, ya volviendo a la pobreza todo. Gracias por quedarse hasta el final. Parán, sí, nos despedimos con el fondo con Manolo. ¿Lo hacemos publicidad a Manolo o no? No, dos pesos Manolo, mirá. Ahí lo tenés. Los churros todos grasosos, carísimos. Ay, mirá, hay cola Manolo. No, igual hay muy poca para. Esto, Manolo, un sábado, la gente que hay en Mar del Plata, ¿sabes? Tiene que haber toda una fila. Pero un sábado normal, un día normal. ¿Saben 7 personas? Sí, no, no, no hay gente. Ay, yo vine a otros años, chicos. Y había dos cuadras de cola. Impresionante. Pero bueno, nada, ya saben. Se suscriben, nos siguen, le ponen like. Y comentan si les gustó el video. Y vamos a hacer yendo a la escondida. Vamos a mostrar el colectivo. Vamos llegando. Muchísimas gracias. Feliz fiesta. Chau. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo.